Perdóname Por favor Perdóname Porque este corazón Se enamoró De otro querer Soy honesto Con ella También contigo A ella Yo la quiero Y a ti Te he olvidado Soy honesto Con ella También contigo A ella Yo la quiero Y a ti Te he olvidado 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 development Dónde Te he olvidado Una vez más Este es el Te he olvidado Te he olvidado De alguna vez Te he olvidado Con ella también contigo A ella yo la quiero Soy honesto Con ella también contigo A ella yo la quiero Y a ti Te he olvidado Te he olvidado